En Gativá se prepara para mostrar todo su talento. Prográmate para el cierre de las escuelas de formación artística y cultural del contrato 505 de 2023. Allí sus integrantes darán a conocer lo aprendido en torno a la cultura colombiana y a sus diferentes expresiones artísticas. Te esperamos el 12 de junio desde las 9 de la mañana en el Salón Azul de la Alcaldía Local de Engativá, calle 71, número 73 a 44. Si quieres mayor información puedes escribir al WhatsApp 316-273-4237. Recuerda, Engativá no se detiene.